HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Hoy celebra sus 42 años de edad el rey de la casa. Estamos hablando de Don Wilfredo Campos. Nos saludamos de parte de todos sus seres queridos, su esposa que lo ama y sus hijos. Felicitamos en este día tan especial a Vicky Herrera, princesa hermosa hoy que celebra 6 añitos. Te saludamos con mucho amor de parte de tus padres hasta Boston, Massachusetts. Te saluda tu abuela Antonia Rivas que te ama mucho. Felicitamos a Astrid Nicole Núñez López. Hoy que estás arribando a un año más de vida, toda la familia López está de fiesta celebrando un año más que Dios te regala. Edwin Avisaí Chacón hoy celebra sus 15 primaveras. Te saluda tu abuelita, tu hermana y todos tus seres queridos. Un día como hoy llegó a este mundo Jocelyn Esther Sandoval Castillo. Que Dios te bendiga y que sigas cumpliendo muchos años más. Son los más sinceros deseos de parte de tus padres, abuelos, tíos, primos y todos tus seres queridos. Desde Madrid, España le enviamos un enorme saludo de cumpleaños al niño hermoso Dylan Isaac Ordoñez Ortiz. Desde Tegucigalpa te saludamos de parte de toda la familia. Te deseamos que Dios te permita cumplir muchos años más. Feliz cumpleaños para la princesa de la casa, Sari Fernanda López Armientos. Hoy que celebras tu primer añito de vida, te saludan tus padres que te aman mucho, tus abuelos y tíos. María José hoy se encuentra celebando sus 15 primaveras. Que la pases súper bien, te deseamos de parte de todos tus seres queridos y amigos que tus metas se cumplan y que tus sueños se hagan realidad. Felicitamos a Tania Portillo por celebrar un año más de vida. Con mucho amor la saludamos de parte de todos sus amigos y familiares. Y todos sus compañeros del Instituto Tecnológico El Carmen en Ciguatepec que te felicitan. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños. Gracias. Gracias.